Música Aquí estamos otra vez, conversando con los que luchan Desde la señal 3 de la victoria, transmitiendo en la región macho-punitana Y por internet, facebook y las otras aplicaciones Saliendo a todo el orden, a todo el país, a todo el mundo Nos acompañan acá unos invitados que ya les voy a ir preguntando del tema Así que, primero, ¿cuál es el nombre de la organización? Hasta que el dolor se convierta en ley Hasta que el dolor se convierta en ley Vamos a conversar, esta es una fundación Exactamente ¿Cuál es el objetivo de esta fundación? Bueno, primero que nada agradecerles la oportunidad de poder estar aquí conversando Sobre la fundación Que tiene como nombre Atacador Se Converta en Ley Es una fundación que apoya a familias de víctimas de delitos violentos Nuestro objetivo principal es llevar ese apoyo a través de la ayuda integral También trabajamos en redes sociales Visibilizando los casos para mantenerlo en la paleta Esa ayuda... ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Carlos Muñoz Soy el vicepresidente de la fundación Muy bien Nos acompaña además el caballero aquí, su nombre... Sergio Fledes Sergio Fledes ¿Usted también es parte de la...? Sí, pertenecemos junto con mi esposa a la fundación A raíz de la muerte de mi hijo Ya Aquí en Carlos González, con Departamental Fue atropellado el 18 de junio del año pasado Y el asesino que lo atropelló, acceso a obesidad y curado Todavía está libre Entonces, nos aceptamos ello Ese es el motivo Ese es el motivo Queremos cárcel para él Hola, mi nombre es Elisa Bermena Mamá de Claudio Fledes El joven que fue atropellado, como dice mi esposo Aquí en Carlos González, con Departamental Y fue arrastrado dos kilómetros Dejándolo afuera de la Feria de los Valledores Quisiéramos que nadie pasara por esto Quisiéramos que no existieran fundaciones En las cuales tengamos que acogernos Para poder tener más justicia O para poder tener dignidad O para poder tener alguna ayuda Psicológica O de Defensoría Porque nosotros sabemos que los asesinos O la gente que comete crímenes Tienen garantizado todos los derechos Ya sea un abogado Los fiscales Que son persecutores de ley Tienen que dividir Tienen que ser objetivos Pero ante eso Nosotras las familias Estamos siendo vulneradas Porque nosotros somos los que tenemos que pagar abogados Tenemos que pagar peritos Tenemos que pagar médicos forenses No tenemos apoyo psicológico Entonces todo eso Es una merma para nosotros Ya sea física, psicológica En toda Económica Por eso nosotros Tenemos que acogernos a fundaciones como esta ¿Y esta fundación la crearon ustedes? No, esta fundación fue La creo Primero empezó como una agrupación Ya Para que nos vaya contando Además de las familiares de Claudio Fredes Hay otros casos Para que la gente vaya entendiendo Quienes son El contexto Bueno, hay otras familias Aparte de la familia de Claudio Fredes Hay familias De víctimas de casos Bastante connotados Como lo son El caso de Matías Valdarino Un joven en la comuna de Florida Que iba a ser asaltado Y lamentablemente Él corrió Se metió a una casa Y lo confundieron con delincuentes Y los vecinos tomaron La justicia por sus manos Un joven lamentablemente murió Y pronto El día de abriente Hemos entendido Ese juicio También el caso de Sebastián Montrano Un joven de 18 años Que fue asignado A un costado Generalismo Municipal de la comuna Los Pejos Y así La Florida Los Pejos Hay casos de regiones También En las cuales La fundación Apoya a familias En su momento Cuando más Ellos lo necesitan ¿Cuándo se forma la fundación? La fundación Se formó Primeramente Nosotros empezamos a trabajar Como agrupación En redes sociales Disibilitando los casos Y ya empezamos a trabajar Ya alrededor de hace un año Más o menos Como fundación Constituida legalmente Y con una directiva En la cual Nosotros Trabajamos Con voluntarios Tratando de darle apoyo Integral A las familias Tomando en cuenta Que muchas veces No cuentan O con los recursos Para que Pueden Tener un abogado Prorococente O bien También En la contención Con psicólogos Todo el shock Que implica Las situaciones Violentas Es que Si La verdad Que yo No tengo un familiar Víctima de estos violentos Pero a nosotros Nos mueve El hecho De poder Empatizar con la familia Porque hoy en día Nadie está libre Tomando en cuenta El nivel De violencia Que hoy en día Está sumergido El país En donde hay Una inseguridad Tremenda Con respecto A las personas Que hoy en día Sufren La pérdida De un ser querido O sea Hoy en día Nadie está libre Hoy en día Yo voy a estar Hablando con usted Y el de mañana Tal vez no usted Es así ¿Cuántos casos Tienen usted Más o menos Son alrededor De 25 familias Que componen La fundación Y eso sin contar También El apoyo externo Que nosotros Le damos A otras familias A través de redes sociales Visibilizando Nuestra fundación Trabaja En varios ámbitos Y en varios aspectos También Estamos trabajando En conjunto Con la abogada Que trabaja Con la diputada María Marzán Que fue la que Puso Ley Navarra Estamos trabajando Para un proyecto Para una ley ¿Qué significa eso? Que vaya en beneficios De las víctimas En este caso Por eso Además Con el apoyo Para que nos expliquen Por qué es necesario Que esta fundación Se crea Por un problema Y el problema es Que la gente No tiene Apoyo judicial Apoyo judicial Eso es súper importante Para que lo puedan Explicar Hay una diferencia Importante Por la cual estoy aquí Bueno Todos conocemos El caso De la carabinera Que fue asesinada Se movieron Muchos recursos Del gobierno Para pillar A estos asesinos De la carabinera Y en un lapso De casi tres días Nos tienen a todos Detenidos Hoy era un helicóptero Muchos recursos Uniformado Todo eso La prensa Una semana Hablando del caso Y en dos días Se creó la ley Hoy día se aprobó La ley Gatilló fácil Le digo yo Y fue por eso Por la publicidad Por lo que implica esto La fundación Lo que persigue Es hacer una ley ¿Ya? Y estamos en eso Hace bastante tiempo Y todavía no Logramos conseguir Que los diputados Los senadores Nos puedan acoger Y quizás Se interesen Por lo que estamos Promulgando Por lo que queremos Promulgar Una vez que sea Fuerte Para los asesinos En el caso Mi hijo El tipo Lo atropelló Andaba curado Se arrancó Lo ojo tirado Y se arrancó Eso no va ¿Se sabe quién es? ¿Dónde vive? Sí Lo pillaron el día siguiente Dicieron alcoholemia Pero ya Ya pasaba todo el día Entonces no tenía nada Y por esa razón Quedó Con medias cartelares Como firma mensual Y a raigo Hay otro cara de dinero En Concepción Que lo atropellaron Parecido El tipo venía curado Que a su velocidad Lo atropelló Lo mató Pero el tipo Lo pillaron y está preso ¿Cuál es la diferencia? Entre Entre nuestra justicia La que vivimos nosotros Y la que tienen Algunas personas Que son privilegiadas En este país No quiero Pretender decir Que existen dos justicias Una para los que son poderosos Y una para los que No tenemos nada Hay una sola justicia Pero se mueve Se aplica diferente Se mueve con billetes Con recursos Esa es la diferencia Los que tienen recursos Pueden tener Abogados Psicólogos Los que no tienen recursos No pueden tener eso Mira Para complementar Lo que dice él La fundación Quiere Principalmente Poder Tener una defensoría Popular Es una defensoría popular Que la gente Que ha pasado Por estos horribles casos Tengan Un defensor En el minuto uno Nosotros Por no tener un defensor En el minuto uno Un abogado Perdón Me equivoqué Un querellante Un abogado Por no tener un abogado El tipo está libre Porque él ya lo tenía Pero nosotros No alcanzamos A buscar a un abogado Porque fue un día sábado Le hago una pregunta Para poder Pero no existe Una defensoría pública No No la hay Para que nos explique No hay una defensoría pública En algunas municipalidades Se están implementando Defensorías populares Ya Aquí En la Aquí En Pedro Aguirre Cerda No hay Ya Que tengo entendido Lo quieren implementar Pero hay Conflictos De intereses Porque uno pensaría Para que ustedes Con la experiencia que tienen Que si a uno le pase algo Uno va a la justicia Y la justicia No te ponen nada Absolutamente nada Tú tienes que buscar todo Nosotros buscamos defensor O sea Perdón Un abogado Tuvimos que buscar A un perito Porque el fiscal Ni siquiera Fue capaz De hacer una reconstitución De escena Buscar un médico O sea Hay un fiscal Pero no hay un defensor El fiscal Es Es imparcial Porque el fiscal Tiene que determinar Primero Si el acusado Si el acusado Es Cometió el delito O no Pero Hay una defensoría pública Que pone un juez Pero ustedes están abogando Para que haya un abogado Un queridante Exacto Un queridante Eso no existe No Lamentablemente Aquí en Chile No hay una defensoría De las víctimas No hay un ente Que vaya En pro De ayudar A las víctimas De delitos violentos Está la subsecretaría De presión Del delito Ya Pero la ayuda Si bien En primera instancia Ayuda bastante A la familia Pero Muchas veces Como que carece De La ayuda Como bien limitada Que pasa Que tiene que haber Una defensoría De la víctima Como hizo la señora Elizabeth Que desde el momento Uno Cuando se pierde A un ser querido Hay un abogado Disponerle Para esas familias Hoy en día No hay Ese tipo De entes Y muchas veces Las familias Tienen que recurrir A abogados Obviamente Y eso es súper caro Y eso es súper caro Tomando en cuenta De que estamos hablando De abogados penalistas Que por lo bajo Cobran desde 700 Hacia arriba Nosotros queremos Hacer mención De que Nos hemos movilizado Este último tiempo Y la última semana El viernes El viernes pasado Tuvimos una manifestación En televisión Y el objetivo De esa manifestación Era poder dejarle Dejar un mensaje A la autoridad Tomando en cuenta De que es una televisión En uno de los canales Que siempre está Dando la noticia Con respecto a Este tipo de noticias Curiosamente No fuimos En primera instancia Recibidos Queríamos dejarle Un mensaje A la autoridad Especialmente Al presidente Y a la autoridad Comunitar Respecto de De los casos Y que se vea La realidad Completa Que hoy en día Muchas familias Viven Muchas familias Que lamentablemente Han perdido Un ser querido Y no cuentan Con el apoyo Que debiese tener La familia Súper O sea Lo que ustedes Dejan en evidencia Es que al no haber Un creyente La cosa No tiene No hay contrapeso Nosotros hemos estado Manifestaciones En Fiscalía En Fiscalía Nacional Hemos estado En Fiscalía Nacional Lo reunimos con El Fiscal Nacional Para plantearle La problemática Con respecto a los fiscales Con respecto a la labor Que ellos realizan Con respecto a La falta de información Al avance En las investigaciones Muchas veces Al poco interés De los fiscales Y que muchas veces También han intentado Cerrar los casos Si si quieren Llevan a un juicio Al responsable Entonces Es una problemática Bastante grande Con respecto En primer lugar Con respecto a los fiscales Con respecto a la ayuda Que debiesen tener Y que debiesen estar garantizada Por parte de las autoridades Para las personas Hoy en día Una familia Que podemos ser querido Tiene que asistir Lamentablemente A un psiquiatra Un psiquiatra por lo bajo Vale de 60 mil O 80 mil pesos La atención Los remedios son caros Y Lo que nosotros queremos En el proyecto Para la ley Que estamos Haciendo Es que todo eso Este garantizado Que esté dentro de esa ley Que esté el tema De la destrucción De la víctima Los remedios La atención Por parte de los profesionales Y también Trabajar en un marco rígido ¿Qué significa eso? Que si hay un responsable Por homicidio calificado Que se cumpla A cabalidad La condena que le den Y no que Después de un tiempo Obta un beneficio Y al final No termine cumpliendo la condena Marco rígido Significa que Cumple la condena Que se le imponga Y que no tenga Ninguna opción o beneficio ¿Y esa ley Ustedes la tienen formulada? Se está trabajando Con la diputada Carolina Marzano Con Marzano Se está trabajando En esa Pero tú sabes Que un proyecto No puede salir En poco tiempo O sea Para que una ley Sea robusta Y no tenga Vicios legales Porque ahora Hasta la ley Emilia Tiene un vicio legal Todas las leyes Que se han promulgado Express Por decirlo así Tienen vicios legales Entonces tiene que ser Una ley robusta Una ley Que abarque todo Artículo por artículo Es un proyecto grande No puede salir En un año Ni en dos Para que una ley Sea buena Tiene que tener Contemplado Todos los artículos Que a nosotros Como ciudadanos Nos puedan ayudar Escucha en parlamentarios Lo que está diciendo Oye Para que una ley Buena Se demora Se demora Se demora Pero también Hay que empezar A hacer las leyes Porque acá Las leyes Quedan en el Congreso Entrampadas Entre un Entre la Cámara de Diputados La Cámara de Sedornadores Vuelve a la Cámara de Diputados Y pasa Diez años En el sexo de una ley ¿Entiendes? Entonces no es posible Se puede hacer una ley En dos o tres años Pero una ley buena Que nos garantiza A nosotros los derechos Nosotros tenemos derecho A salir a la calle libremente Y no ser atropellado No ser asesinado En la calle Cualquier persona Mira Si lo que le pasó a mi hijo Le puede haber pasado a ti Le puede haber pasado a tu hijo Incluso atravesando la calle Te pueden matar Te pueden arrollar Te pueden arrastrar Y el tipo se va libre O sea ¿De qué justicia estamos hablando? Por eso yo discrepo Con lo que decía mi marido Aquí sí hay dos justicias Una para los que tienen privilegios Como se vio la semana pasada Y otra para los que somos Clases trabajadoras Y clase obrera Pobre Porque no tenemos esa facultad No tenemos los medios Para poder acceder A un abogado A un queridante A una persona que nos defienda Que defienda nuestros derechos No hay ¿Usted qué opina sobre el proyecto de ley? No, terrible Es terrible Retrocedimos no sé cuántos años O sea Vamos directo a una guerra civil con esto O sea ¿Cómo no podemos pensar Que ya el derecho a manifestarnos Es constitucional? Está dentro de la constitución Pero con esta ley Del gatillo fácil No vamos a poder manifestarnos En una esquina Ni siquiera En el antes conversábamos Ni siquiera yo voy a poder Porque ahora los carabineros Ya no necesitan tener su nombre Pero yo les voy a decir Deme su nombre Se va a sentir ofendido Me va a sacar la pistola Y me puede matar Y va a decir Que yo lo ataque A ese extremo Estamos llegando con esta ley O sea No vamos a poder levantar nuestra voz Cuando sepamos O creamos Que nos están vulnerando Nuestros derechos El derecho al trabajo Como los jóvenes Que salieron delante Y el derecho importante Que es el derecho a la justicia Lo que yo pienso De esta ley Donde murió mi hijo Claudio Andadito Un poquito En la otra esquina Están los hermanos Villarroel Ahí está Aníbal El pupi A él lo mató un carabinero Un teniente carabinero Está identificado El teniente carabinero Pero le cerraron el caso Está tan difícil esto Porque Con esta nueva ley Se va a revisar Casos antiguos Como el de pupi Y va a quedar en nada Estoy seguro Va a quedar en nada Otra muerte impune Si Si esta nueva ley También Va a revisar el caso De la senadora Campillay El tipo está preso Creo que a 12 años Va a salir quizás En un año O sea Nada que Que tenga que ver Con carabinero O Fuerza Armada Va a ser elegible Para nosotros Ser siempre impune Tenemos todas las de perder Lo malo Que no se dieron cuenta Que esta ley Va a ser más violenta Porque va a llevar A mucha gente A tomar otras medidas Y Vamos a llegar quizás Ojalá no sea así A una confrontación Más fuerte Porque hay amamentos Suficientes Más fuertes De guerra En muchas poblaciones Y lo hemos visto nosotros Eso es real Y la policía Siempre Tiene mala inteligencia Lo vimos en el caso Que ha sido Huracán En el caso Catrillanca Las mentiras que hicieron Los robos que han hecho Las policías Hay un montón de cosas Que quieren dejar en el olvido Nosotros no nos olvidamos Nunca nos vamos a olvidar Y esta ley No puede olvidar Lo que la gente Está pidiendo Que es justicia Perdón Y han pasado Bueno Van a pasar 50 años Seguimos la misma tónica Porque ellos no cambian Su forma de pensar Bueno Yo quería hacerle Incapié Especialmente Respecto a la ley Nain Que fue aprobada Hace poquito tiempo Yo hago la pregunta ¿Cuántas familias Quisieran hoy en día Que hubiera una ley Que llevara En nombre de sus adquiridos? Por ejemplo ¿Cuántas familias De la fundación O otras familias Que lamentablemente Ven como Las autoridades Dan prioridad A una ley Que solamente Por el hecho De que murió Una carabinera Le dan prioridad Y le dan Extrema urgencia De aprobación Pero yo pregunto ¿Cuántas familias Quisieran que Esa misma rapidez Esa misma gestión Que realizan los parlamentarios Hubiera una ley Que llevara un nombre De ley Claudio Fredes O ley Matías Balerino Ley Cevita Maturana No hay Porque lamentablemente Para ellos No es prioridad No es prioridad Que hayan leyes Que contribuyan A que La justicia Sea Ejecutada De buena manera Que cada delito Sea Contemplado Con esa ley Lamentablemente Nosotros Tenemos que Nosotros Tomar Sartén por el mango Como hizo una colega De la fundación Y la idea Nuestra es poder Hacer que esa ley Sea una ley universal No que tenga Un nombre Sino que esa ley Sea la ley universal Y que tanto usted Como las demás personas Se sientan Identificadas Al momento De que sea víctima De algún delito Y no que lleve Un nombre No para que se tome Mal las leyes Que tienen un nombre Que por lo demás Es bastante Lógico Por decirlo de alguna manera Pero Eso es lo que yo Quería hacer Decir Específicamente Que es injusto Que Se dé prioridad A una ley En medio De otras Familias Que lamentablemente No tienen Desapoyo Por parte de las autoridades Ustedes son Comuninados Reverso De esta En este minuto En la historia De este país Si uno viene Las 24 horas Tenemos una ley Nahín Retamal Por un lado Y lo que dice Es una ley De delitos violentos Que afecta A los ciclistas A la gente Que anda en la calle A los robos Con violencia Lo que se llama La violencia Extrema Que han sufrido Entonces Delitos violentos Se me olvidaba Delitos violentos Y los delitos violentos Los sufren más Los civiles Que la fuerza Alman Exactamente Y ahí es donde Yo hago el hincapié Con respecto a eso Es importante Que los televidentes Que están ahí Lo están viendo Que vean Que hay una falta Tremenda Una falta de voluntad Tremenda Por parte de las autoridades No solamente Del gobierno de Mori Sino de otras autoridades Gubernamentales Hay una falta Tremenda Con respecto A poder crear Lazos Con fundaciones Con organizaciones Yo voy a hacer Voy a hacer Un comentario Con respecto A eso de la florida El alcalde Rodolfo Cártel Cada vez El alcalde Rodolfo Cártel Cada vez Que está en pantalla Siempre hace hincapié A los carabineros Y yo le pregunto A los televidentes ¿Ustedes han visto Alguna vez Hablando del alcalde Rodolfo Cártel Respecto de Alguna víctima De los violentos No Porque él está preocupado De las pensiones De la viuda De los carabineros De los carabineros De que no los toque De romper casas Entonces yo digo Un alcalde También tiene que estar Preocupado De sus pobladores Que también son víctimas De la persona Que tú nombraste De la florida ¿Cómo se llamaba? Alcalde Rodolfo Cártel No, no De la persona Que Matías Ballonino Matías Ballonino Matías Ballonino Fue víctima En la comuna de la florida Por lo demás El alcalde Rodolfo Cártel Cuando pasó esto Claro Se mandó Las declaraciones Como queriendo decir Que él avalaba El hecho de que Los vecinos Se armaran Para combatir La delincuencia Yo cuento que fueron Las declaraciones Bastante Yo creo Claro Mal intencionadas Porque estamos hablando De una víctima Y el alcalde Lo que tenía que hacer En ese momento Es tratar de Poner paño frío Y no Hacer ese tipo de comentario Respecto de ese caso Y ahora Respecto de Hablar en pantalla Del apoyo Tan fuerte Con respecto A Carabineros Se entiende Yo soy objetivo Son personas Pero también detrás Detrás De estas víctimas Hay papás Hay mamás Hay hijos Y él nunca Ha hecho mención Respecto de las víctimas Nosotros A través de la ley Del lobby De la plataforma De la ley Del lobby Hemos solicitado Dos reuniones Con él Para poder Hablarle De la fundación Para hablarle De la labor Que hacemos De poder Crear Lazos Con diferentes Autoridades De municipales De alrededor De Santiago Y en ninguna Se ha presentado Pero si Tuvo tiempo Para estar Reunirse Con las vías De carabineros Y preocupado De las pensiones No así De las familias De víctimas De estos violentos Que es lo que También importa Mira Una cosa más A lo mejor Voy a ser Muy drástica Con lo que voy a decir Pero Los carabineros Cuando salen A hacer Sus servicios No sé Salen A la calle Ellos Saben Que pueden Perder la vida Se pueden Enfrentar A un Narcotraficante Se pueden Enfrentar A un delincuente Y ellos Saben Que pueden Perder la vida Porque es Parte de su Trabajo ¿Verdad? Ellos tienen Y aún así Pierden su vida Y ellos Tienen Todo garantizado Su esposa Su familia Hasta su hijo Tienen pensiones De por vida Ingreso a la universidad Tienen Todo garantizado A mi hijo Lo mataron No tiene Nada garantizado Su vida No vale nada Para Para las autoridades La vida De nosotros De cualquiera No vale nada Somos un número Somos un voto En el momento Que quieran Venir a las A las poblaciones Eso valemos Para ellos Un voto Nada más Y eso es lo que nosotros Tenemos que tomar Conciencia Como ciudadanos Que aquí Lo único Que nosotros Podemos Es levantar La voz Y eso es lo que Estamos haciendo Levantar la voz Por nosotros mismos Si esto nos puede Pasar a cualquiera Ni Dios lo quiera Van a venir Muchas madres Como yo Llorando todos los días A su hijo Muchos padres Como yo Y no debería ser Por lo menos Que garanticen Que va a haber Una justicia Decente En este país De alguna vez Por todas Cosa que no la tenemos Muy bien Aquí nos han mostrado Que las víctimas De delitos violentos Son más civiles Que canabineros O militares Y las víctimas De delitos violentos No tienen Los recursos Para tener un abogado Para el psiquiatra Después del shock La familia En este caso Aquí los militares Tienen A aporte Una institución Que les pone cosas Les vengan los hijos Una serie de cosas Entonces Estamos viviendo Una desigualdad enorme ¿Cierto? Y por lo tanto Es súper importante Esta fundación Yo les pido Que cuando ustedes Hagan alguna movilización Se la filmen Con el celular Y luego nos mandan Al Gerardo A mí Tú tienes el contacto Al Gerardo El mío Nos manda Y nosotros Lo pasamos Al equipo Que lo puede editar Y lo podemos subir A las redes sociales De la señal 3 Y lo podemos pasar Además En la televisión digital El 47.1 Ya eso Así que Un gusto De haber estado Con ustedes De conocer esta fundación De la situación De los delitos violentos Y que esto Se forme Y llegase a una ley Como ustedes dicen Una ley Que no tiene Por qué tener un nombre Específico Porque son cientos Y cientos De casos Exactamente Podría llamarse Juan Pérez A nosotros A nosotros La fundación Todos los días Llegan casos nuevos Que quieren ingresar A la fundación Pero las fundaciones Tenemos recursos limitados Porque somos autogestionables Nosotros mismos Quisiéramos acoger A más gente Pero no podemos ¿Entiendes? Entonces Ahí tú ves La cantidad de gente Que necesita ayuda En este país Es incalculable Porque todos los días Matan gente Todos los días Hay asesinatos Todos los días Mueren cantidad de personas En la prensa Salen algunos asesinados Algunos Que les pasa algo Pero en las poblaciones Eso ocurre Todos los días Todos los días Ojalá Ocurre a menudo O sea El narcotráfico Está presente En las poblaciones Todos los días No de vez en cuando Y nosotros para Y uno para Y uno nunca ha visto Un allanamiento A donde viva Un narcotráficante El alcalde Gartel No ha ido A la calle O sea No ha habido Un decomiso De nada No han encontrado Ni un traficante No han detenido A ningún narcotráficante No ha habido De comiso De nada Cero Cero Encontración Encontración de drogas Cero encontración de armas No hay ningún detenido Ustedes saben Cuál es el puerto De América Latina Que más cocaína Manda a Estados Unidos San Antonio San Antonio ¿Cuántos decomisos Se hacen en San Antonio? Ninguno Nada Además hay una maquinita Que detecta El escáner El escáner Y no lo han podido comprar No hay plata Para comprarlo No funciona No funciona O sea Es un país que está al lote Es un país que está al lote Exacto Pero está al lote Porque nosotros decidimos Que está al lote Porque nosotros votamos Por los que están arriba Exacto Porque no tenemos conciencia De los que están arriba Mañana nos van a volver A pedir el voto Y nos van a dar Un paquete de mercadería Un pollo Un galón de gas Y ahí nos van a comprar El voto ¿Cachai? Entonces nosotros Somos los responsables Nosotros somos los responsables Porque no creemos En el cambio No creemos que Tiene que renovarse La política Basta ya De los políticos Que están Renovemos Para hablar Esos temas también Invítenos El 7 de mayo Nos vamos a invitar ¿Qué van a hacer ustedes El 7 de mayo? Ya Pero no lo vamos a decir ahora Ya Para que quede ahí El suspenso Así que ahí nos vemos El 7 de mayo Los vamos a invitar A otro programa Sí Nos vamos a conversar Tema más Más contingente Un problema ¿Cierto? Sí Y los invito A que graben Sus movilizaciones Tenemos una grabada Con un celular Sí Tenemos un material fotográfico En la fundación Hay bastante apoyo No, pero la última Que hicimos De voluntarios Que nos están apoyando Y también hay Registro de un periodista De un periodismo Que siempre está En las manifestaciones Y deja registro Audiovisual y fotográfico De las manifestaciones Así que se lo voy a hacer Llegar también Porque eso se puede editar Exactamente Y luego hacer un programita Dentro de la barrilla ¿Cierto? Yo les quería Hasta que terminemos Decir a los televidentes Que sigan Nuestro grupo de Facebook Hasta que el dolor Se convierta en ley Lo pueden seguir Tenemos alrededor De 30.000 seguidores Que nos siguen En redes sociales Y todos los días Estamos nosotros En redes sociales Visibilizando los casos Porque hacemos Presión mediática Es una presión Que sirve bastante Porque todo ese material Toda esa visibilización Difusión Que nosotros hacemos De los casos Llegan autoridades Ellos siempre están Al pendiente De las cosas De la presión mediática Que nosotros hacemos Así que invito A todos los televidentes A que sigan Nuestro grupo de Facebook Hasta que no se convierta en ley Y nuestro Instagram También Que lleva el mismo nombre Así que para que nos apoyen En las manifestaciones También Nadie está libre Así que todos invitados Cuando nos movilicemos nuevamente Último saludo Para los televidentes Estimados Estimados Bueno Yo agradecer A ustedes Principalmente Por volvernos A recibir En esta casa Y lo único Que queremos Es que estos casos Tan crueles Que desafortunadamente Nosotros hemos pasado Como familia No vuelvan a ocurrir Y si en casos De que ocurran Tengan armas Para poder luchar Contra la justicia Y los invito Quiero dejar Los invitados También Mi hijo murió El 18 de junio Ya se va a cumplir 10 meses Pero Cuando él cumple Un año Nosotros tenemos Una jardinera Ahí En Galo González Con departamental Y vamos a hacer Una actividad A partir de las 4 de la tarde Para los niños Para los adultos Vamos a exhibir Sus cuadros Sus fotografías Sus libros Vamos a Hacer Una Un micrófono abierto Vamos a hacer Una actividad Bien bonita Así que los dejo Invitados A todos los vecinos De acá De este sector Para el 18 de junio Para que nos acompañen Ese día A partir de las 4 de la tarde Bueno Lo último Gracias a ustedes A las señalantes De la victoria La verdad es que Esta población Yo no soy Hoy un doque Yo soy de la población Yalur En vivo en Perú Quiero ser igual Conocí a Elisa Ella es de acá Se ha portado bien Esta población Con nosotros Muchas familias De ellas Vivo acá todavía Y esta semana santa La parroquia De aquí de la victoria Nos invitó a nosotros Como papá de Claudio Porque van a Hacer la misa En conmemoración A mi hijo De hecho Lo invitaron mañana Mañana jueves A las 9 de la parroquia Y quiere Le van a los pies Enseñando lo que hacía Cristo Entonces Este fin de semana Invito a toda la gente A que reflexione un poco Lo que está pasando En el país Reflexione De cómo están sus vidas Y siempre es bueno Estar bien con sus semejantes Con la gente que quieran Ni Dios quiera Que el día de mañana Muere alguien De su familia Por favor No discutan No perlíen por tonterías Digan te amo Es tan fácil decir te amo Y no se arrepientan Es siempre bueno Siempre bueno Que estén todos bien Muchas gracias Bueno Último Sí Bueno Que ya se te tenga El toborito Sí Nuestro entrevistador Sí Ahí se lo dejo Espero para la próxima Poder tenerte aquí A todo el equipo En los accesorios de la Fundación Para que se lo ponga ahí Y después bueno Se lo vayan Entretanto Pero sí Esperamos para la próxima Si Dios quiere Estamos nuevamente invitados A tener los accesorios de la Fundación En el set Lo vamos a poner ahí Para que la próxima Para que aparezca Bueno Hasta que el dolor Se convierta en ley Se convierta en ley Hemos aprendido mucho hoy día Y vamos a seguir aprendiendo En las próximas sesiones De Conversando con los que luchan Muchas gracias Señor 3 de la Victoria Y vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!